Lennie Lennie Ya, entonces, vamos a ver el carajo, el carajo, como esta Ah, esta bien, esta bien, si, esta bien, ya, ya Tres veces El Lennie Quiere probar su estado físico El Rannival Despacio Lennie, despacio El Rannival Dice que es de alto rendimiento La que gana Según el, es alto rendimiento Como esta el carajo, ven el carajo ya No hay una, una Yo le di que me gano, no va Yo no va a subir ni cagando, pero me ganaste ya le di A ver A ver como esta el guatón, a ver Arriba Eh, mire Este si que esta cagado Vamos a hacer psicológico este, mire Ay, mire Tengo para mi que no le hicieron psicológico No hay una Ay, no hay una Manta mala que caiga Ay, el caracho, el caracho, el caracho, el caracho, como esta el... Ya, dos, dos, eh Ay, no hay una Ay, no hay una Ay, no hay una O alguna Vale, paso Esta cagado Ya, esta bien, ahí Mira, me da cara a cara Ya, en la cuarta A ver, arriba. Anda, arriba. Bueno, bueno, bueno. Bueno, eso es lo malo, eso es lo malo. Bueno, eso es lo malo. Maríbala, wea. Ay, me la cagás, wea. Ay, Lerio. No, me ganaste. Me ganaste, wea. Soy alto rendimiento, wea.